¿Qué le pasó? Pues yo creo que se asustó con la cabeza del toro. ¡No seas payaso, Kiko! ¡Quítate de ahí! ¡Órale, mano! ¿Qué no ves que estás estorbando? ¡Déjalo, chau! Pues total, podemos jugar en el otro patio. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¡Olé! ¡Ven, chau! ¡Ajá! 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 ¡Kiko! ¡El toro! Cariño. ¡Ajá! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¡Ay, mami! ¡Me pusieron dos cuernos! ¿Qué? ¿Ya se fue? ¿Quién? ¡Ay, mamita, chula! ¡No me lo vas a creer! ¡Pero hace rato aquí en la vecindad había un toro de de veras! ¡Un toro de de veras en la vecindad! ¡Sí, mami! ¡Oh, a lo mejor es un buey! ¡Pero me exploté mucho! ¿Usted asustó a mi hijo? Óigame, pero si yo vengo llegando... ¡No me digas! ¡Sí, mami! ¡De veras! ¡Si hubiera sido don Ramón, no me hubiera asustado! ¡Más bien me hubiera dado risa! Bueno, pues eso sí. ¡Pero oídame una cosa, eh! ¡Que no sepa yo que usted le hizo algo aquí, coge porque lo voy a poner! ¡Oigame, oigame! ¡No le estoy diciendo que yo vengo llegando ahorita! ¡No me digas! ¿Y usted espera que yo se lo vaya a creer? ¡No! ¡No es falta de gente! ¡Falta, mami! ¡No sobraba menos! ¡No, no sobraba menos! ¡Ya, ya sé! ¡Lo mismo que a usted le gusta ni lo loco! ¡Bácatelas, no! ¡Claro! ¡Yo le pego todo! ¡Pero no le estoy diciendo que yo vengo llegando a la calle! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, mi amor! ¡No, no, no, no! ¡Mamita, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mami, mi amor! ¡No, no, no! ¡Ándale, chavito! ¡Vamos a seguir cuadrando, chavos! ¡No, porque tú nunca te dejas cuadernar! ¡Andra, no te dejas cuadernar! ¡No le estoy diciendo que yo acabo de llegar aquí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mami, te digo mejor lo que quieres! Pero si usted se fija bien, yo le estoy diciendo que acabo de llegar aquí. No, 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 no. Por favor, doña Florinda, doña Florinda, por favor. Doña Florinda, por favor, doña Florinda, doña Florinda, está bien, ya está bien, doña Florinda, ya se arrepintió, está bien, está bien, a usted perdonar, no se hable más de la cinta. Por favor, doña Florinda. ¡Kiko! Doña Florinda está aquí. Ni me acuerdo de las cachetadas. ¡Es duro! ¿Por qué, doña Florinda? ¡Tenga la bondad, doña Flor! ¿No? Doña Flor. ¡Linda! ¡Entonces la bondad, doña Florinda! ¡Kiko! ¡Madre! ¿No te guardó? ¡No, mamita! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Pero de todas maneras, tenemos que tener mucho cuidado! ¡No te guardo! ¡Espaquínese! ¡Fue la letra! ¡Nunca te lo he visto! Hay uno que presta aquí la carretilla. ¡Ay, sí! ¿Y de qué te sirve la carretilla sin la muleta? ¡A ver, a ver! ¡Qué bien! ¿Con qué de eso se trataba, no? ¿Qué cosas, no? ¿Me podrían decir de dónde salió esa porquería? No se sabe. Es huérfano. No, doña Florinda está hablando de la carretilla de toreo. ¡Exacto! ¡Ay, mía! ¡No! ¡No! ¡Si era de suponerse! Óigame, déjame un momentito, yo puedo explicarle todo. ¡Vieja pegona! ¿Por qué no se pone con un hombre? ¡Eso, mija! Mira, mi hija, mejor tú cállate, ¿no? ¿Qué va? Mire, escúcheme muy bien. ¡Cállese la boca! No tiene dinero para pagarle la renta al señor Barriga. ¡Ah, pero eso sí, para comprar porquerías como no! Óigame un momentito, señora. ¡Cállese la boca! Y encima de todo, ¿qué no pudo encontrar otro juguete más peligroso para los niños? Señora, si usted me... ¡Cállese la boca! ¡Ya está bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mire, señora! ¡En primer lugar, si yo pago o dejo de pagar la renta al señor Barriga, ese asunto... ¡Uy, mío! ¡En segundo lugar, esa carretilla se la regaló precisamente al señor Barriga a los niños para que jueguen aquí! ¡Y en tercer lugar, no es ningún juguete peligroso! ¡Se lo digo yo! ¡Que fui torero! ¡Olé y olé! ¡Olé y olé! ¿Usted fue torero? ¡Así como lo oye! ¡Y me hacían burro y lagartijo! ¡Olé y olé otra vez! ¡Pues ahora parece burro y lagartija! ¡Puño y lagartija! ¡No vaya mal! ¡No vaya mal! ¡No vaya mal!